Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez hoy estamos acá con un unboxing pues iba a ser el unboxing de pues ¿Ya ponen? Bueno, ¿cómo no van a ponen? De estos ultífonos que tengo puestos que acá dice Profesional Juegos Hetzer Pues entonces por eso es que nos quise comprar y acá están las instrucciones pero es que yo quería hacer un unboxing pero es que no Bueno, acá tengo algo que les va a gustar mucho Bueno, algunos Ay, esto no sé porque esto se me puede quitar Bueno, acá les voy a mostrar Acá pueden ver Bueno, como no van a poder ver El unboxing de una figura de Pokémon Go Bueno, una caja de dos figuras de Pokémon Go Digo, de Pokémon, ahí no es que ya se mueve ese juego Bueno, ahora pues lo vamos a abrir Vamos a dejar acá están las muñecas Bueno, acá tenemos a Squardule Vamos a calmarlo Lo tenemos ahí Vamos a bajar ahí para que se vean Bueno, pues lo voy a cortar un momento Bueno, pues no es una mejor zona para poner pero bueno También he comprado otra cosa Pues ustedes casi me coman que les va a importar para mí Sí Es rico ¿Qué tal? Pues a mí me encanta Bueno, acá tenemos lo que... Lo de Pokémon Lo vamos a dejar Por acá Y bueno, ahora les vamos a hacer la caja por atrás A ver A ver Este es Bulbasaur Este es Pikachu Este es Bulbas Es Squartule Vamos a calmarlo Este es el Charmander Este no sé quién es Este es... Hawlucha Este man es Hawlucha Y este man es Luxio Luxio Bueno, este man no Sino este Pokémon es Luxio Busca también y yo Yo Bueno, voy a poner un reto Si este video Llega a los Seis likes Seis likes Pues Me compraré A este Y así Seguiremos Si me sigue gustando Pues sigo comprando Bueno Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gusta Les pueden dar un botón De me gusta Suscríbete a mi canal Si es la primera vez que es uno de mis videos Y bueno Yo Voy a tratar de hacer una animación Por eso Bueno, una animación No, es que yo no sé ni lo que digo Pero bueno No, es que yo no sé No, es que yo no sé Solo Pero bueno Es algo No, es que yo no sé Yo no sé Bueno, pues ahí intenté hacer algo, bueno les voy a mostrar algo pues, algo muy bobo que yo hice, pero bueno espero un momento, algo muy feo, muy feo, van a quedar traumado probablemente con los que no voy a mostrar, esto es muy feo, esto es muy feo. Bueno, no se lo que hago, pero bueno, chao, acá me despido con el pomo a calmarnos y el charmander, bueno chao, ya con ellos ahí. Gracias por ver el video.